Entonces ya, ya llegó Tancho, ya llegamos a la fiesta, así es, miren como cae, tenes que seguir, lo que pasa es que trae un poquito de champán, mira ya quedó así con las lucecitas, quedó, en medio, en medio la botella, si, ajá, la etiqueta no de los chistes, ahí así es, se ve cálida, gozando así, no, está bonito, está chilero, no, si, está bonito, está hermoso, sí, quedó bonito, solo para que venga ella y le vas a tapar los ojos o no pero ya le dijiste pero ya le dijiste y me dijo entonces ya ahorita ya pues ya ya va haciendo ahorita en el carro se me olvidó dejarlo bueno aquí a este lado entonces vas a ir a traer la voz ya cuando yo voy a estar acá o te vas a llevar el teléfono vamos me vas a acompañar porque allá vos te vas a estar en el carro así escondido grabando atrás y yo voy a ir y le voy a tapar los ojos de allá y será que no vas a sospechar y todavía anda trabajando lo que pasa es que Tancho también me dijo que me iba a invitar a un obstáculo así quedamos nos vemos mañana entonces vamos a pausarlo acá un momento y después vamos a continuar cuando vamos a ir a traer a Katy así es continuamos amigos ya estamos llegando acá a casa de Katy cuando lleguemos allá te bajas yo todavía no voy a llamar a Katy cuando yo la llame vos vas a estar aquí atrás ahí está donde ella vive va pero me meto ahí una vez para atrás si te metiste una vez para allá atrás si porque ahí está oscuro no se va a ver cuando yo voy a ir así como acostadito así como que incógnita ajá va entonces ya te la voy a tapar aquí llegamos ya a la casa de Katy entonces Tancho la va a llamar y si lo voy a dejar ah no porque lo voy a dejar hasta la puerta ah ok ahí está ahí está bueno bueno entonces ahorita vamos a voy a llamar yo a Katy ajá vente pasas antes para allá va va voy a pasar yo una vez para atrás para suya madre suya uno si en la palacana ya ya estaba acá acá ahorita este jose andes al circo si bueno bueno igual yo le voy a traer los ojos pegados si 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 claro bueno bueno entonces ya Jonathan se fue para adentro a llamar a Katy y yo me voy a caer acá me voy a tratar la manera de ocultarme lo más que pueda va para para que ya no se dé cuenta y igual este vamos a ver este bueno Tancho creo que dijo que le iba a tapar los ojos para que ya no se dé cuenta de igual manera vamos a esperar que salga Katy si y vamos a y vamos a a ver cuál es la reacción de ella verdad cuando ella lleguemos a ir a la casa ya estás ahí amor si ya estás ahí venite si venga por este lado yo aquí este la estoy esperando ya por el lado del portón amor si por el lado del portón amor este no venís en pijama mamá no ay dios vaya que te avisé si no en pijama ibas a ir a comer taquitos no solo me puse una mi pancita de lona ah vaya siempre ajá vaya amor venga ven venga aquí ya estoy esperándolo si no van a cerrar la taquería ah va va ve va ahorita voy va bueno ahí va ella va a venir yo corto de acá ay yo voy a venir oh my god lo corto o lo llevo así no ahí llévalo ahí llévalo ahí hasta donde llévalo ok entonces yo va a venir Katy vamos a ver desde acá creo que va a salir por acá al lado atrás yo creo que ya viene si creo que viene Katy ya va a salir Katy de ahí de de la casa creo que que hoy se va a dar esta gran sorpresa Katy al ver como Tancho le va a dar este o sea la sorpresa esta de que y o sea el aniversario pues un año de aniversario de ser novios y ah ya viene Katy lo voy a cortar voy a poner el teléfono así para que no lo vea y ya espero que no me vea no me vea ahí a mi vamos 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 ah no se ve lastimado si ya ay ya no ya no ay dios te van a cerrar ya la taquería no se apura ¿qué estabas haciendo? es que si, estaba haciendo limpieza cuando me ven y se deja treinando y todas las cosas y va ah, pero cuando yo te vine a cerrar era no mañana ah, sí, sí ¿vaya? no, no tenía ganas de nada en baile me puse a hacer limpieza y todo ahí y no miras porque yo pongo la gase como yo siempre tengo mi bañito ahí en una esquinita de la pina y no miras que estaba lavando un vaso blanco que tengo ahí una taza vaya, estaba lavando y como siempre tengo un lavadero estoy en el agua ¿cuál no es el grandote? el Big Boss sí vaya, yo un vaso estaba echándole jabón y al otro lado lo deshago y vaya lo pasé así no miras que la gran piedra que tengo una como torta que tengo ahí me resbaló y cada falló como me duele yo decía ¿por qué me duele la rodilla decía? me acordé me acordé me acordé ahí estaban los dos güeyitos siempre fui yo ¿y llegan a la ciudad? ajá ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está allá a la nueva se va a tener unos mandados y le vine en directo para la casa una vez y ya ahí sí wow y ahorita que estuve desocupado leí y me leí cuando se ven a las cosas me tengo unos taquitos y Anderson ya me 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 Como son, Ana, mañana dije que debemos a grabar. Le dije, eh, como decimos, hay, hay más después de la visita. Sí. ¿Qué sueños? No, 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 no. No, 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 no. Ya me voy a quedar un consejo. Ya son las 7, ¿no? Yo estoy bien helado. ¿Ah? Bien heladito. Ah, sí, hay circo, ¿no? Es cierto. Así es, el circo dicen que es grande, se sabe.